El descontento en Ucrania respecto a las restricciones impuestas por Washington ha llegado a un punto crítico tras la decisión de la Casa Blanca de permitir el uso de armamento estadounidense por parte del ejército ucraniano en ataques contra territorio ruso, según informa medios locales este viernes. Fuentes cercanas a la administración Zelensky expresaron su frustración en Kiev por las limitaciones geográficas impuestas al uso de armas estadounidenses restringido exclusivamente a la zona fronteriza de Kharkov, una restricción que otros países no han impuesto. Mientras tanto, el líder ucraniano Vladimir Zelensky tiene programada una reunión este sábado con el jefe del Pentágono, Lloyd J. Austin, en Singapur, donde se espera que se aborde esta cuestión crucial. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dejó abierta la posibilidad de que Washington pueda relajar las limitaciones impuestas en el futuro. Seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo, que es, según sea necesario, adaptarnos y ajustarnos, afirmó este viernes. El anuncio de la administración Biden de permitir a las fuerzas armadas de Ucrania utilizar armamento estadounidense contra objetivos en territorio ruso, aunque de manera limitada, ha suscitado debate. Según informes del Wall Street Journal, los combatientes ucranianos podrán emplear artillería y misiles de corto alcance desde lanzadores Himars para atacar objetivos estratégicos rusos en territorio ruso, incluyendo puestos de mando y depósitos de armas utilizados por las fuerzas rusas en su asalto a Jarkov. Sin embargo, esta nueva política no autoriza el uso de misiles tierra-aire attacks de mayor alcance dentro de Rusia. Esta medida, aunque limitada, plantea interrogantes sobre la efectividad y las implicaciones estratégicas de la política exterior de los Estados Unidos en la región, así como sobre la capacidad de Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Se espera que los próximos encuentros diplomáticos arrojen luz sobre el rumbo de esta situación cada vez más tensa en Europa del Este. El apoyo de China a Rusia extenderá la guerra en Ucrania, dijo este domingo el presidente Volodymyr Zelensky, mientras llamaba a los países de Asia y el Pacífico a unirse a una próxima cumbre de paz, que acusó a Rusia de intentar frustrar. Zelensky hizo los comentarios en Singapur, durante una aparición sorpresa en una reunión de jefes de defensa de toda Asia-Pacífico, incluidos China y Estados Unidos, que se produce antes de la conferencia internacional de paz sobre Ucrania prevista para el 15 y 16 de junio en Suiza. Con el apoyo de China a Rusia, la guerra durará más. Esto es malo para el mundo entero y para la política de China, que declara que apoya la integridad territorial y la soberanía, y lo declara oficial. Para ellos, no es bueno, afirmó Zelensky durante una conferencia de prensa. China afirma ser neutral en el conflicto, y ha dicho que es un defensor de la paz, incluso cuando se convirtió en un salvavidas económico clave, y ha reforzado su ya estrecha asociación estratégica y diplomática con Rusia, desde la invasión de Ucrania por parte de ese país en febrero del año 2022. Estados Unidos también alegó, que la exportación de productos de doble uso por parte de China a Rusia, está impulsando la base industrial de la defensa del país en guerra, y advirtió a Beijing de las consecuencias de dicho apoyo, una afirmación que Beijing ha refutado, diciendo que no ha proporcionado armas a ninguna de las partes, y mantiene estrictos controles de exportación de bienes de doble uso. Zelensky aludió a ese apoyo en comentarios del día domingo, diciendo que ciertos elementos que forman parte del armamento de Rusia, provienen de China. El líder ucraniano también advirtió que Rusia estaba intentando presionar a los países para que no se unieran a la próxima cumbre internacional de paz, con la ayuda de China. Rusia está tratando de perturbar la cumbre de paz, y eso es cierto, Rusia ahora está viajando por muchos países del mundo amenazándolos con el bloqueo de los productos agrícolas, de los productos alimenticios y de los productos químicos, simplemente está empujando a otros países del mundo para que no estén presentes en la cumbre, dijo Zelensky después de pronunciar un discurso en la conferencia de defensa. Cuando más tarde se le preguntó si China no había asistido a la cumbre de paz, el líder ucraniano acusó a Rusia de utilizar a diplomáticos chinos para perturbar la cumbre de paz. Lamentablemente es desafortunado que un país tan grande e independiente como China sea un instrumento de manos de Putin, dijo Zelensky hablando a través de un intérprete. China dijo la semana pasada que no enviaría una delegación a la cumbre de paz, diciendo que cualquier conferencia internacional de paz, debería tener reconocimiento tanto de Rusia como de Ucrania, participación equitativa de todas las partes y discusión junta de todos los planes de paz. El ministro chino de defensa nacional, Duan Yun, en un discurso pronunciado el domingo, dijo que China había estado promoviendo conversaciones de paz con una actitud responsable. En un informe reciente, el ministerio de defensa de Rusia ha anunciado importantes avances en su campaña militar en Ucrania. La localidad de Umaske, en la región de Donetsk, ha sido tomada por unidades de la agrupación centro como resultado de operaciones exitosas. Umaske es en mente ubicada a 11 kilómetros de Abditka y aproximadamente 15 kilómetros de Donetsk, la capital regional controlada por las fuerzas rusas desde el año 2014. Según el parte de guerra del ministerio de defensa ruso, las pérdidas enemigas en el frente de Donetsk ascienden a 360 hombres en un solo día. Además, se informa que las fuerzas rusas encontraron una fuerte resistencia en su avance en la región de Kharkov. Por otro lado, la agrupación rusa de Zapat Oeste, ha mejorado sus posiciones en Kharkov, Lugan y Donetsk, según el comunicado del ministerio de defensa. El ministro de defensa ruso, Andrei Belousov, destacó esta semana que durante el mes de mayo, su ejército ha tomado un total de 28 localidades en Kharkov, permitiéndoles avanzar entre 8 y 9 kilómetros en el sector del frente. Estos informes reflejan el continuo esfuerzo de las fuerzas rusas en su campaña militar en Ucrania, marcando un cambio significativo en el panorama del conflicto en el este de Europa. En un enfrentamiento continuo en la región nororiental de Ucrania, específicamente en Kharkov, Ucrania ha logrado por el momento contener el avance de las fuerzas rusas. Sin embargo, persiste la preocupación a la superioridad aérea por parte de Moscú, exacerbada por la carencia de la fuerza aérea ucraniana. El uso estratégico de pequeños drones explosivos por parte de Kiev ha demostrado ser crucial para repeler los ataques de las fuerzas rusas. Esta táctica se considera fundamental hasta que se hagan efectivo los permisos para el uso de armamento occidental contra estas fuerzas. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha informado que la situación en la zona de la ofensiva rusa recientemente lanzada en la provincia nororiental se encuentra bajo control. Según el portavoz de las fuerzas ucranianas, en estos momentos Ucrania controla aproximadamente el 70% de la ciudad de Bobchansk. Hemos detenido al enemigo en Bobchansk e incluso se ha retirado en algunas posiciones. Tampoco ha logrado progresar en sus intentos de tomar Lipsy, declaró Aston, comandante de la primera compañía del batallón Aquiles de la 92 Brigada conocido por el sobrenome de Guerra de Banderas, a la agencia de noticias F desde la zona del conflicto. Estos informes evidencian el continuo enfrentamiento y las estrategias hacen evolución de ambas partes en este conflicto en curso en el este de Europa. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.